Hola amigos de Magic Markers, les habla Santiago y estamos aquí haciendo videos en formato de cuarentena. Entonces, es muy probable que todos ustedes ya hayan visto esta imagen, pero si no la han visto o si no saben lo que significa, les vamos a explicar. El número de casos de COVID-19 sigue creciendo, hay una chance muy real de que no logremos contener este virus. Cuando uno escucha eso, aparece una pregunta válida que es entonces, ¿por qué aislarnos? ¿Por qué no dejar que la enfermedad corra su curso? Para bien o para mal, si no podemos evitar el contagio masivo, entonces mejor vivirlo rápido, ¿no? No. Durante esta pandemia se van a morir muchas personas, algunas de forma directa por el coronavirus y otras de forma indirecta por culpa del caos que la situación genera. El tema es que el número de personas que se va a morir depende muchísimo de la capacidad de nuestro sistema de salud, algo que mejora o empeora dependiendo del nivel de la crisis. ¿Cuántas camas tenemos? ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos? ¿Cuántos equipos de protección? ¿Cuántas máquinas para ayudar a los pacientes a respirar? En el momento en el que el sistema de salud se desborda, la tasa de mortalidad sube. Pero no porque el virus se vuelva más o menos grave, sino porque no podemos ayudar a todas las personas que necesitan ayuda. Si nuestro sistema inmunológico es una línea de defensa, las instituciones que deben actuar durante la crisis también lo son y todavía está por verse cuál es más frágil. Estamos grabando esto el 30 de marzo. El 19 fue que Italia pasó a China como el país con más muertes y eso a pesar de que por los mismos días China había sufrido casi que el doble de casos. Tal vez ahí está el ejemplo real de lo que estamos tratando de explicar. ¿Por qué la tasa de mortalidad en Italia es tanto más alta? Pues hay muchas cosas que no sabemos y muchas cifras que todavía están por confirmar, pero sin duda una diferencia importante es que en Italia los hospitales colapsaron. Entonces, pausa. ¿Qué significa que colapse un hospital? El 17 de marzo, el podcast The Daily del New York Times publicó una entrevista con el Dr. Fabiano Di Marco, que es el jefe de la unidad respiratoria de un hospital con más o menos mil camas al norte de Milán. La historia que él cuenta es parecida a las historias que uno escucha en tiempos de guerra. Cuenta que está atendiendo pacientes que hasta hacía días eran colegas suyos y que se enfermaron. Cuenta que la gente se está muriendo sola, sin poder despedirse, porque no hay espacio para las visitas en ese contexto. Y ahí hay un detalle importante y es que las visitas no pueden entrar, incluso si tuvieran equipo de protección, porque no hay suficientes guantes, máscaras, trajes y todo lo que se necesita para evitar el contagio. Este doctor también cuenta, con dolor, que hay casos en los que ni siquiera alcanzan a informarle a los familiares de que alguien se murió porque en medio del caos la tarea se pierde. Y lo más doloroso de todo es que cuando un hospital está desbordado, hay que hacer un análisis de costo-beneficio con cada paciente. Si, por ejemplo, tú eres un adulto mayor con un alto riesgo de morir, es posible que le den la unidad de cuidados intensivos a otro paciente, alguien que tenga una mejor probabilidad de beneficiarse de ese tratamiento. O sea, básicamente un doctor te tiene que mirar a los ojos y tomar conscientemente la decisión de dejarte morir, porque a la larga ese tipo de decisiones pueden salvar más pacientes. Esto se llama triaje y es un protocolo de selección y clasificación de pacientes que se vuelve mucho más intenso en contextos de emergencia. Es precisamente lo que no queremos que pase. Y eso nos devuelve a esta gráfica. Incluso si todos nos vamos a enfermar, es clave que no nos enfermemos al mismo tiempo, que la curva se vea así y no así, porque eso quiere decir que los hospitales pueden operar dentro de su capacidad, o por lo menos no tan desbordados. Por eso es que es importante seguir las recomendaciones, lavarse las manos casi que compulsivamente, evitar el contacto con otros, tener sospecha de superficies que han sido manoseadas por muchas personas. Todas estas cosas ayudan a aplanar la curva, que es lo que queremos. Pregunta. ¿Sintieron que este video está ligeramente desactualizado? Porque sin duda nosotros creemos que sí, nos hubiera encantado publicarlo hace por lo menos un mes. Sabemos que la conversación sobre aplanar la curva no solo se ha repetido muchas veces, sino que ha evolucionado. Pero todo esto tiene que ver con un proceso particular que estamos viviendo acá en Magic Markers, y es que en la medida en que no podemos acceder a nuestro estudio de producción, nos toca desarrollar nuevas técnicas para producir video, y cada minuto de animación cuesta un montón de esfuerzo. Entonces, entre otras cosas, esa es la razón por la cual ahora les quiero pedir ayuda. Existe una plataforma que se llama Patreon, en la cual uno puede hacer donaciones a creadores de contenido. Y pasa esta cosa mágica, y es que si cada una de las personas que ve este video nos donara un dólar, nosotros podríamos sobrevivir a esta crisis que está, francamente, dura. En ese sentido, los invito a que se unan a la lista de nombres que ven en pantalla, que son todas personas que ya nos están apoyando por allá, y con quienes estamos muy agradecidos. Por supuesto, seguimos siendo una empresa que produce videos explicativos por encargo, entonces nos pueden contratar. Hemos aprendido, de hecho, a producir videos más rápido, nos estamos trasnochando un montón, que también es parte de la razón por la cual este video se demoró tanto. Y allá estamos, ¿no? En magicmarkers.tv nos pueden contactar. Finalmente, creo que nos sobra compartir este video. Sé que es un cuento medio viejo, pero al mismo tiempo es información muy importante que sigue siendo vigente, y es clave que todos nos enteremos de lo que significa este esfuerzo por aplanar la curva. Entonces, si conocen a alguien que no se sabe el cuento, les recomiendo que les compartan este video. Gracias.